Pero yo no me conformé con eso, entonces yo fui a más, yo mandaba muchos mensajes a la gente, me acuerdo que un día, esto fue bueno porque, tampoco voy a decir nombres, pero a un tipo que todavía sigue hoy teniendo, además es un tipo muy conocido y muy peculiar, que tiene su propio medio de comunicación, pues en un momento dado abre un medio de comunicación, yo consigo el teléfono del tío y de hecho le digo directamente, bueno, fulano, gracias, el lunes me presento en la redacción, entonces el tío me llama y me dice, oye, con miedo, creo que ha habido un error, o sea, no, 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 está bien tu currículum y tal, pero bueno, no puede ser ahora mismo lo típico, entonces yo llegué a un límite en el que yo solo pienso ahora y digo, no sé cómo nadie me paró, yo creo que la gente intentó pararme, pero yo no escuchaba, entonces yo un día dije, porque yo me metía mucho en los, en estos confidenciales, estas páginas web que están centrados en medios de comunicación y te dicen lo típico de, entonces leí, la cadena SER busca nuevas voces deportivas y el responsable de esta búsqueda es tal persona, un consejero delegado de prisa, un consejero delegado de prisa, yo no era consciente, pero es un consejero delegado de prisa, que no es broma, o sea, que no, que poca broma, y entonces yo digo, bueno, ¿cómo puedo llegar a hablar con este tipo? Entonces, pues llamo, no sé si llamo a su despacho, envío un currículum, un correo y digo que estoy haciendo una tesis sobre radio deportiva y que quiero hablar con él, y entonces yo lo mando, yo esto lo comento poco con la gente, y yo en un momento dado creo que digo, me tranquilizo, cuando me viene a la cabeza me tranquilizo y digo, va, no me van a llamar, o sea, no me va, o sea, es lo típico, entonces un día me llama la secretaria, mañana puedes venir a hablar con este señor sobre que te va a ayudar en tu tesis deportiva, de radio deportiva. Este consejero delegado. Este consejero delegado, y yo digo, perfecto, perfecto, muchas gracias, hablo con mi mujer y, claro, yo es que no recuerdo bien lo que me dijo, pero porque yo en ese momento estaba muy lanzado, o sea, estaba muy lanzado y desde, porque yo en ese momento tenía en mente la típica, la típica imagen de película americana, de que alguien se presenta en un despacho así, y luego le dice, no, mire, yo no estoy haciendo ninguna tesis, yo tengo un sueño, y es estar detrás de ese micrófono, y que el tío dijera, como en América, ¿no? Que eso es una música así, épica, bonita y... Que me gusta mucho tu valentía, muchacho. Te quiero mañana a las ocho aquí. Entonces, bueno, ahora te voy a contar lo que pasó, no fue así, entonces yo, claro, primero me dicen dónde tengo que ir y voy a un sitio que no es la cadena SER, es un sitio donde está prisa. Me meto en un... En un parking, Entonces había como pequeños parterres, yo lo recuerdo todo como lujoso, rampas de madera, todo muy bien cuidado, un vigilante que te decía, caballero, puedo aparcar por aquí, claro, yo ya, yo empiezo a acojonarme un poco. Yo iba con un cuaderno rosa, con un cuaderno rosa, y abierto por una hoja, de tapas rosas, abierto por una hoja en la que ponía la radio deportiva, claves. Y esa era tu tapadera de la tesis, ¿no? Sí, claves, y luego había puesto algo como el pasado, el futuro, ¿por dónde? ¿Por dónde va? Ibas con tu cuaderno. Y entonces, primero me dice una... La tensión era grande, porque no fue llegar y sentarme con él, ¿no? Sino que vino una secretaria, siéntese aquí, en una sala de espera, con una botella de agua, una copa, una copa de cristal, pero todo, vamos, pues de cierto lujo, al que yo no estaba acostumbrado. Y entonces, pues, esa espera hizo que me pusiera muy nervioso. ¿Pero esto en dónde? Esto, yo ahora mismo no sé decir, pero yo fui en coche, esto es en la sede de... No de la cadena SES, sino del... Claro, no en Gran Vía. No, 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 no. Vale. Esto es en Prisa, donde luego gente que trabaja en Prisa me dijo, me dijo, estás muy mal, tío, porque con quien te has reunido, o sea, es el dos o el tres de esto. Ya. O sea, entonces, bueno, yo en ese momento, como me hacen esperar unos minutos, yo ahí sí que me empiezo a acojonar. Digo, hostia, claro, digo yo, joder, ¿quién me manda a mí y tal? Digo, sobre todo, a ver cómo, o sea, ¿qué hago ahora? O sea, en un momento dado digo, bueno, tengo la opción de tirar y decir que se hace una tesis y de preguntarle por la radio deportiva. Entonces ya entro. El tipo no tenía cara de buenos amigos, eran las cuatro o cinco de la tarde, su día habría sido largo. O sea, que tampoco tenía muchas ganas de gilipolleces, digamos. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba en un sofá y en una butaca. No estábamos tan cerca. O sea, por lo menos eso, sí lo tenía a mi favor. Y entonces me dice, bueno, lo típico de, tú dirás. Entonces yo, bueno, yo recuerdo que tampoco, que tampoco tardé mucho en levantar la liebre. O sea, yo dije, mira, me tiro. Entonces yo le dije, mira, la verdad es que, o sea, me parece muy interesante el tema de la radio deportiva y me gustaría hacer una tesis, pero no, no la estoy haciendo ahora. Yo me acuerdo que, bueno, tartamudeaba tal, pero bueno, realmente estoy aquí porque leí, yo cada vez que iba escuchándome hablar me iba sintiendo más ridículo. Y bueno, cada vez, porque yo leí en una página web que parece ser que estabais buscando nuevas voces y bueno, pues yo presento un programa en esta radio y tal, y cual, no sé qué. Entonces, claro, él estaba en un momento, en el primer momento perplejo completamente. Y en un principio entró por el aro. O sea, hubo un momento muy pequeño, muy pequeño, en el que él me empezó a explicar y a justificar su política de fichajes en la SER. Me dijo, bueno, pero es que ya ves cómo estamos funcionando porque estamos buscando a gente muy conocida de la televisión, como por ejemplo, yo creo que era la época de Manu Carreño, o no sé si incluso antes, otro no lo sé. Y tal cual, no sé qué, como que él, yo creo que él mismo se dio cuenta de que me estaba dando explicaciones a mí y de repente dijo, no, 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 pero, pero, pero bueno, no, 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 pero yo no voy a escuchar tu programa ni voy a tener en cuenta tu currículum ni nada, no, 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 ya como que él se dio cuenta de todo, claro, y yo, bueno, pues si hubiera alguna posibilidad tal, y entonces nada, pues me dice, mira, lo mejor va a ser que te vayas. Joder. Y entonces yo, 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 que a lo mejor va a ser que te vayas porque esto es una pérdida de tiempo. Y entonces yo, o sea, yo acepté mi derrota porque era la verdad, o sea, no fue, nada parecido a lo que yo imaginé de esa película americana y bueno, cerré el cuaderno y me marché. Tu cuaderno con claves para la radio, radio deportiva. El futuro, por dónde. Y me fui, pero claro, luego yo, ya hablando con la gente o con algunos colegas de profesión, tengo uno que trabaja en prisa, entonces claro, le menciona el nombre y también me dice, estás loco, tío, o sea, este tío es, o sea, no sé, es el... No se puede ir mucho más arriba. Claro, es el tres o el cuatro y este tío, o sea, todas sus reuniones serán reuniones de máxima enjundia, o sea, en la que se hablarán de mucha... O sea, claro, que tú le presentas, entonces yo, esas fueron mis dos momentos álgidos, yo creo, mis dos momentos álgidos fue padre de Leo Messi y este hombre consejero delegado de prisa, que me imagino que ya borraría de mi nombre, o sea, de su cabeza mi nombre y yo creo que diría, bueno, pues a otra cosa, pero eso lo dice, lo dice, sí.